Te voy a contar los beneficios de la mezcla respiratoria BRIT. Te voy a decir que Doterra ha unido diferentes plantas y ha sacado esta mezcla que nos ayuda a mejorar nuestra respiración, que nos ayuda en tiempos de cambios de clima a estas amenazas ambientales, nos ayudan a manejar mejor estos momentos. Aparte de eso, nos ayuda también a tener un sueño reparador cuando estamos en ese proceso, de pronto que empezamos con nuestro síntoma, van a ver cuándo nosotros lo usamos en el difusor, cuándo lo usamos tópico, cómo funciona. Te voy a contar y te voy a aclarar un poco más de cómo podemos usar este aceite esencial. Este aceite esencial lo podemos usar de dos formas. Lo podemos usar en el difusor, esto es un aparato que difunde un aire fresco. Yo le voy a poner, tiene una señal, le voy a poner agua y ahí le pongo de tres a seis gotas. A veces lo puedo combinar, yo lo combino súper bien con la mezcla protectora, me encanta. En un video vas a ver los beneficios de la mezcla protectora, funciona súper bien, pero de pronto si lo quieres usar solo, también lo puedes usar solo. Adicional a eso, existen estos rolones, estos rolones de vidrio, donde yo lo que voy a hacer es que si te pongo un ejemplo, si de pronto lo vas a usar en un niño, le vas a poner cinco gotas aproximadamente. Siempre pregunta a tu asesor para que te pueda orientar de la cantidad. Y le vas a poner cinco gotas de bril y el resto se lo vas a poner, le vas a agregar aceite de coco fraccionado. Entonces, lo que vas a hacer es que lo vas a usar de manera tópica. ¿Cómo lo vas a usar? Lo vas a poner en la planta de los pies, lo vas a poner en el cuello, en el pecho y en la espalda. Y vas a ver cómo evoluciona tu respiración. De verdad, es un gran ayudador. Yo como mamá te digo que es un aceite que no puede faltar en casa. Es el aceite como conocido terra. Ese fue mi primer aceite. Y cuando empecé a ver los efectos que tenía y cómo ayudaba en todos los procesos respiratorios de mi hija, de verdad que empecé a amar como tal el aceite. Hay una última cosa que también lo puedes usar. Puedes poner una gota de aceite en la palma de tu mano. Te voy a poner, ahí se cayó, acá. Y lo que vas a hacer es que vas a frotar tus manos y vas a respirar profundo. Vas a ver cómo te relajas y vas a ver cómo te abre las vías respiratorias. También lo puedes hacer con tu hijito, que cierre los ojos y que respire profundamente. Es una gran opción. Por favor, si tienes duda, no dudes en consultarnos o en escribirnos. Muchas gracias. Espero te sirva esta información. Chao, chao.